Yo voy a que pase Messi, aquí va Suarez Madre,ной suave sabes que hace No sé que hace Messi, pero bueno pasa atrás Messi... Gol 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 Vamos, vamos a ponerla asentos joder No nos queda ganar ¿Messi quién es? La verdad es que ha sido buena jugada eh Si yo pensaba que estaba fuera de juego Me tira para atrás justo Osea te tiro pa pa Messi Messi Por favor, Messi 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 Silencio porque el empate no nos sigue aún No pero a coger más rápido ¿Cómo la ha puesto con la derecha? Silencio, esto es ataque ya, asi que si ya, que no quiero yo el balon Atención se hace muy lejos Toma toma golín, toma golín Toma toma pelotazo Toma toma pelotazo y me lo tomo Mira Es que el balon ha entrado eh Si la para, si para el balon, uh, que buena Uh, que buena Uy como se va 'day Dimsi! unde Toma! Va 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 va, poco a poco ¡Heea! Ha sido un cumbro de emociones Apoca a poco va Me sub, 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 me subir, me sub, me sub, me sub… Uuuuudeeeey guabal Uuustiapu Esto no ha acabado, Esto no ha acabado Esto no ha acabado Que lo pensaría yo Uuuuuh Madre mia Uuudeeeey guabal Otra hoja Hay que conocer, ¿verdad? Tira raro, porque esta muy cruzado No, 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 no. No.